Sentada en la clave, relajada y despís La voz, ¿por qué verse? ¿Por qué verse? Yo sé que llevo tiempo sin visita Y en esos diez años te querías ofender Pero cuando quise llorar te lo viste a creer Y en mi corazón sigues teniendo tu lugar Sabes bien, los recuerdos nunca los voy a olvidar Sentada en la clave, relajada y despís Ponte en el fe Hay algo adentro que no puedo fijar Estas tiempos son de la paz y tranquilidad Y en mi corazón sigues teniendo tu lugar Ponte en el fe Y yo, y yo, y yo, y yo Me reía tomando Coca-Cola echado en el jardín Por qué Morá que no quiera cargar Hasta que los días larguerán Wal no va a venir Y yo, y yo, y yo, y yo, me reía, tomando Coca-Cola, echado en el mar Sabes bien, no me pierdas, nunca nos voy a olvidar Nunca nos voy a olvidar Nunca nos voy a olvidar Gracias